Mario Bunge, filosofía de la física. Pocos físicos piensan en la organización de la física. La mayoría se limita a dejarla crecer. Y hay quienes se oponen incluso a cualquier tipo de organización. Los matemáticos, en cambio, son sensibles a la organización del álgebra, la topología, el análisis y, por cierto, de la totalidad de la matemática. Han reconocido que el interés por la estructura facilita el desarrollo al mostrar relaciones, lagunas y defectos que no veían al concentrarse en puntos concretos. Así, durante nuestro siglo, por tres veces el álgebra se ha visto sometida a un minucioso careo, relativo en primer lugar a una organización de su material que redundó en su enriquecimiento, primero merced a la axiomatización, más tarde a la lógica y más recientemente a la categorización, formulación en términos de la teoría de las categorías. Estas tres revoluciones han aportado al álgebra no solo unidad, sino también una mayor profundidad y alcance.